La marcha que tenía programada la Mesa de Usuarios de Servicios Públicos para el día de hoy en contra de la privatización de Endupar quedó aplazada para el próximo jueves 25 de noviembre. Informarles a la ciudadanía vallenata, a todos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, tanto de la Liga como del Comité de Usuarios y las demás organizaciones sindicales, sociales, económicas, gremiales, políticas, juveniles, estudiantiles, étnicas, del aplazamiento de nuestra movilización del día de hoy en virtud de que decidimos unificarnos con el clamor internacional de garantizarle los servicios esenciales a las mujeres y niñas víctimas de la violencia a nivel mundial. Porque también se le estaría violentando el derecho al servicio esencial del agua si permitimos que se privatice este servicio del agua aquí en Valledupar. Y debemos continuar llegando a los barrios con el fin de amplificar aún más la movilización por la defensa de este esencial derecho al mínimo vital de agua que no se garantizaría si se dejase precisamente privatizar Endupar.